Bueno, hoy es el 6 de diciembre 2007. Estoy aquí en San Francisco con don Amelio y quien va a decirnos cómo y cuándo empezó a tocar y cantar. Bueno, pues hace como 10 años. Gracias por ver el video. Los niños se han convertido en el caníbal de la comunidad. Los niños se han convertido en la guitarra, violeta, y los niños se han convertido en un grupo. Los padres que también saben, aquí solamente son lasakterias. Los padres dongentuen, huyga grana en acción. Peque Whocct opportunityorte de animation raro, a los brotes y en nuestrolaxseco. Cuando se realizó un año nuevo, nosotros tuvimos otro cambio de que significance. esta en la parte de la comunidad. En esta semana, la gente se presenta en el grupo y se presenta en la comunidad. La gente se presenta en la comunidad y en la comunidad de los jóvenes. A veces, la gente se presenta en la comunidad y la gente se presenta en el teclado pero esto es lo que se llama la música, la música, la música, la música. Así que, como en el gil cuando se dice, se dice esto que no es así, se dice esto que no es así, se dice que no es así, se dice que no es así. Pero si te dice que en junto con ese grupo cristiano, Los padres tienen un grupo de oraciones. Los padres tienen que alabar a Dios con los instrumentos. Los padres tienen que aprender a la guitarra. El padre se escuchan música y hará Para eso se hizo un tramo político, vamos a ponerle con ajo y después de sal 위 en el grupo de fiat. No existe nadie en la gente, no quiero dar nada nada con la gente. siquiera dice mi pata, me dio eso, pero no quiero dar nada con la gente. la которая se convirtió a la oración. Pero no se puede hacer nada. Pero no se puede hacer nada. Esta palabra, La palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, y se han visto en el mundo de la vida. Y se han visto en el mundo, y se han visto en el mundo hasta ahora. Hay una historia, hay una historia. Desde hace más de 10 años, se formó un pequeño grupo, pero si fue para que el grupo no se dedicara a la fiesta como grupo de oración en el canal en el canal en el canal en la familia en el canal en el canal en el canal en el canal un canal en ellos visiten internacional y en la electricia y en la electricia en la electricia la electricia facebook Mushesh